Se pone en marcha para poder mitigar precisamente estos índices que nos hacen daño. Ahora, la regulación de los guardaespaldas. Hola Luis. Héctor, muy buenas tardes. Hoy, algo que nos afecta a todos como sociedad, y es nuestros comportamientos en la vía pública. Más aún y en específico, estos servicios de escoltas, guardaespaldas o guaruras como conocemos, que tenemos que regular como sociedad y nuestras autoridades. Primero entendamos el principio, Héctor, que la mejor seguridad es la discreción. Si tú quieres estar seguro, no llames la atención. Y aquí es un llamado a todos los jefes, patrones, a que entiendan que este tipo de acompañamientos es solamente para las personas que lo requieren. ¿Quiénes son estas personas que lo requieren? Aquel que por su fácil reconocimiento no puede estar solo. Y aún si lo tienes, tienes que ser el primero en predicar con el ejemplo, en respetar leyes y reglamentos, y tanto más importante, de respetar a todo aquel que esté transitando a tu lado o en el espacio que tú estés visitando. Este tipo de trabajo tiene que ser un trabajo muy especializado, por lo cual tiene que tener altos grados de certificación. No cualquiera lo puede desempeñar. Y todos los artefactos, herramientas, vehículos que se utilizan tienen que estar perfectamente regulados y reconocidos, ya sea con placas especiales o con algún tipo de balizamiento para que sea fácilmente reconocible. De nuevo Héctor, tenemos que continuar buscando mejorar nuestros comportamientos sociales. Gracias Héctor, nos vemos en la próxima. Muchas gracias Luis, hasta la próxima.